¡Papá! 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 Y bueno, falta un planeta que si se descubre se llamará Plutón! ¡Papá! Yo sé una cosa que nadie sabe aquí No, no sé cómo la tengo. Lo primero que pasaron en TV, la biografía de Cidero. ¡Riii! ¡Riii! ¡No, no, no! ¡Eee! 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 En vez de pasarle una grabación, ya ven, ¡qué bola! ¿Qué te pasa a la gancada? ¿En el canal se matan gente? La pasaron en cuatro, mamá, ya ven, ¡ahí! ¡Cuatro de ellas! ¡Gustavo! ¡Tisneros! Tremendo mamá, muero. ¡Gustavo! Mira... ¿Y la licencia Chichocón? ¡Ah, adelante! ¡Ni nuestro maricón! ¡Me halla hecho la política, no sé, no sé, no! ¡Ese estaba de un dia! ¡Ese estaba de un dia! ¡Pero vamos, mañana todos han manifestado! ¡No, no, no, no! ¡San viernes! Gracias.